Bueno Camilo, preferí contestarle, hace con este cortísimo video, porque es que si no escribo ya una parrafada, entonces, y además prefiero así, cuando yo hablo de pronto las cosas salen más espontáneas. Bueno, del presidente de Ecopetrol, pienso que es un subido humillativo, no sabe de lo que está hablando evidentemente, creo que no sabe dónde se localizan acuíferos, daría la impresión además de que no sabe qué es un acuífero exactamente. Por ahí lo que le oyó a los ingenieros, a los técnicos, pero mal entendido. Pienso yo que cuando una persona presume así, de esa manera, es porque está escondiendo su mediocridad. No me gusta ni cinco, el terminacho ese de, ese profesor o un profesor o algo así, pero lo dijo con un tono despectivo. ¿De quién aprendió él en la vida? ¿De los profesores? No creo que llegó a presidente o que se graduó en la universidad siendo autodidacta. Son rarísimos los casos, rarísimos los casos de que se dé eso. Pero bueno, también de él pienso que, a ver, algo esconde de su mediocridad, porque es que cuando uno presume de lo que es o de lo que tiene, en el fondo lo que tiene es un complejo de inferioridad y está escondiendo algo. Y apela entonces, como no tiene argumentos, apela entonces al insulto. Porque lo que hizo yo, más que una burla lo veo un insulto. Pero una burla, digamos, pasa. Es que fue prácticamente un insulto. Solo le faltó la amenaza, la amenaza característica de los inútiles, pero no hay mucho, por poco. El profesor tiene toda la razón, yo lo escuché muy bien, él tiene toda la razón. Además, él es un especialista en su tema. Él sí es un especialista en su tema. Entonces, ¿cómo se le va a llevar la contraria en algo de lo que él sabe lo que está hablando? Entonces, lo único que no me gustó de él, que se dejó sacar la piedra. Y cayó en la trampa. Cayó en la trampa de los que ponen los mediocres. Siendo un tipo, digamos, con su sabiduría en su tema, entró en el plan de que se dejó sacar la piedra y apostar en ti. No, él no ha debido entrar en las pendejadas. Él ha debido conservar el aplomo que se le observó durante prácticamente toda su exposición. Esa es mi opinión, Camilo.